hola un saludo aquí seguimos con wonderboy la trampa del dragón y bueno estamos con la chica no tenemos dos transformaciones nos hemos transformado en dragoncito y ahora en ratón así que nada vamos a continuar estamos por aquí bueno ahora podemos subir por aquí no esto ya habíamos comprado la armadura del otro sitio no sé si por aquí había una claro sería y va a decir lo sería buscar a ver si hay otras otras zonas donde nuestro poder un ratonil funcione no pero creo que no eso ya lo habíamos hecho antes creo que no que no había nada así que vamos a ir a directamente a la parte donde tenemos que ir aquí está a la derecha no el el otro el otro traje que valía un montón o sea que no tenemos para comprarlo ni de coña aquí tenemos el otro traje que vale 1100 1600 que vale también más o menos como el otro o sea que no podemos comprar nada y vamos por aquí que lo habíamos dejado por aquí modo retro ya se cae se queda debajo eso rompe pensaba que se rompía vamos a ver podemos usar una una flecha no no tengo flechas hostia que me sigue bueno pues empezamos bien la traeme tengo rojo amarillo bueno ha sido un pequeño fallo vale pero estamos buscando si teníamos algo pero parece que no tenemos que vale 40 eh los cabrones vale vale ya sé que lo que no me esperaba es eso que me siguieran tío oye joder cabrones vale vale no se puede pasar por ahí ahí me engañaron me cago en todo puedo romperlo si pensaba que no y por aquí abajo no lo mismo vale es por ahí ey joder tío pensaba que no un NPC por aquí arriba hostia mierda por aquí arriba parece que había algo eh fiable hecha en Japón oh 225 5 uff hombre ratón hombre ratón voy a ponerme este primero y la espada vale ahora nos falta el escudo que ahora si podemos conseguirlo vale en principio se nos ha equipado ¿no? shogun mithril 95 de espada escudo danzante es lo que tengo y vale también ando aquí ah no no hay nada pensaba que habría algo que era lo de esto ¿no? vale joder tío en serio me lo cargo porque me dan 12 por cada no 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 disparate disparate joder con el super joder 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 madre mía tío voy a morir muy vastamente eh vale Tengo que ir con cuidadito, eh, porque... ¡Mierda! ¡Hostia, tío! ¡Vaya mierda de esqueletos, tío! ¡Es que se van, tío! Hacen una cosa súper rara, los putos esqueletos. Voy a morir. ¡Joder, tío! ¿En serio? ¿Me quitan el dinero? 194, ya va, no. Vale. Pero, tío, o sea... ¿Qué me estás contando? O sea, tiene unos saltos ahí súper erráticos, tío. No sé, no... ¿Para nada? Claro que sí. Sí que sí. No sé si es así. ¿Qué? Así es. No sé, yo lo sé. No sé. Con esto de que se quede enganchado en las... ¿Por qué hace esos movimientos tan raros? 225, puedo comprarlo... Ah no, 460 también... Me va a pegar, tío... ¡Eso me da 11! ¡Joder, tío! Es increíble ya... Es increíble... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no Es muy frustrante por eso, tío, porque, bueno, ya lo veis, o sea, tiene un salto, unas cosas súper raras, tío, que no, 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 no consigues el, ahí va, ahí sí me he equivocado. Pese a tener lo gráfico, claro, ven, mierda, ¿cuánta? Está súper justo cuando pasa eso, me encanta, disfruto un montón. ¿Le pasa lo mismo? No sé, qué manidas, qué manidas, qué manida, digo, qué manía, tienen los de esta saga, pero, yo que sé, parece como que tenían problemas con la inercia de los personajes, ¿no? Diciendo, hostia, vamos a hacer que los personajes resbalen. ¿En serio? ¿Me faltan dos? Ah, no, 444 llevo. Vale, necesito 460 también eso. ¿Ahora? Sí, venga. Más que nada porque así ya me lo pillo. Aunque parece que te da más, pero se dice... Muy bien, ahora llevo escudo. Llevo el de Shogun, el de Shogun y el de Shogun. Pero ya está. No llevo... pero no... no sé. No me noto que sea más fuerte y más flojo. Más o menos hay que hacerlo de esa forma, pero... Ya digo, estos son juegos que suelen tener su truco. Lo que más me jode de los tontos estos... Es su salto, tío. Porque me cuesta... Vale. Vale. Estos no sobresalen, ¿no? No bajan por mal. Vale. 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 Mierda. Vale. ¡No! 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 ¡Tranquita objetos y asasis! ¡Nasaways! Estoy aquí la otra. ¡Deis gustosa! ¡Aaah! No te quiero los nuestros dah Иức! ¡Hasta y la otra! Se de sales. Si ya más menos lo tengo pillado, pero... ¡Hijo de puta! ¡Ay! Lo he defeated el HP. ¿De qué arising? ¿Desde qué? ¿Puedo comprar algo? Aunque parece que no vale de nada, pero... Venga, coñones del padre. ¡Ah! ¡Muy bien! O sea... ¡Joder, tío! He saltado justo para... a ver si le daba, pero... ...puedo esconder. No esperaba que se dejara en la cabeza, tío. ¡Yuhuuu! Vale. Vale. Un NPC... ¡Primero vamos! ¡Oh! Vale. Tres corazones. Restaure la salud. Poción. Vale. Esto es un toque extra, ¿no? Que nos da. Vamos a llevarlo a dos. Return. No. Claro. Porque nos falta una llave. ¿No? No tengo yo. awww Vamos aquí. ¿Joder? No. 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 No, no, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tengo que subir por el otro lado? ¿Tengo que subir? ¿Tengo que subir por el otro lado? ¡Hostia! A ver El juego está chulo, ¿eh? O sea Que siempre ¡Coño de la madre! Cuando me quejo Parece que la gente Te está quejando de algo No puede ser A mí me gusta el juego Si te quejas es que Eres mala persona, ¿no? Vale, ahí he hecho el imbécil Y he perdido una... Joder, ahora me da mal en el corazón Me cago en todo Vale, estaba calculando mal ahí Me cago en todo Te elijo a ti ¡Huracán! No va a ir para nada, ¿vale? Pero creo que tenía 9 Que era lo máximo ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! He perdido otro, tío Otra poción, tío, otra vida No puedo arriesgarme tanto, tío Pero es que no lo hago aposta No dispara Vale, uff Vale, dragón zombie Está bien Está bien, que... Está bien, poderte mover O sea, me gusta que te puedan mover Vale, parece que la mecánica es esperar que él se lance y darle No parece muy difícil, ¿no? Y parece que... Mierda Ah, ya está borrado ¿Vos a ver? ¿Ya no puedo moverme? No, no puedo moverte Vale Si te da el toque Caca Mierda ¡Mierda, coño de la madre! Está bien Me parece súper justo Bueno, por lo menos no te quita... Joder, tío Con la mierda de la hitbox, tío Que tiene Ya no puedo hacer nada Mira que no es difícil, ¿eh? O sea, es bastante sencillo, pero... O sea, intenta darle y no puedes, tío O sea, es que es súper sencillo Pero pasa como siempre que... Te equivocas un poco por la hitbox que tiene Que es una cosa rara Ahora... Uh, ahora me ha dado ahí Porque se saltamos Oh, le queda un toque ¿En serio? ¡Hala! Ahora, en teoría... En teoría tienes que esquivar eso, pero... Ahora soy Aquaman, ¿no? Vale, tengo 960 Y tengo una vida Vale, no sé cómo he hecho eso Ah, vale, porque le das justamente arriba Ah... Pero te tenía que indicártelo, ¿no? Vale Te vuelven a dar cosas O está todo vacío Está vacío Podemos comprar... Dos pociones más Y con esto regresamos, ¿no? Ya somos el Aquaman Y ahora con Aquaman... Pues mira, vamos a dejarlo por aquí Vale, pues llevamos 38 minutazos Y yo creo que... Es interesante Así que nada ¡Hala! Nos vemos en el siguiente vídeo Y os sabéis darle like A la campanita Y todo eso Y... Hasta el siguiente